Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy abordaremos el tema de la aprobación de la ley de mecenazgo en la República Dominicana y su reglamento de implementación. Como proyecto de ley pasó algo más de 10 años entre las cámaras legislativas desde que fue presentada por el cantautor Manuel Jiménez cuando era legislador. De hecho, perimió tres veces en las cámaras hasta que fue aprobada en el 2019. Finalmente, el 10 de septiembre del 2021, el presidente Luis Sabinader firmó el decreto reglamento número 558-2 que establece las normas, procedimientos y protocolos para su ejecución. Todos los que conocen el arte o tienen que ver con la cultura saben de la importancia de los llamados mecenas, esas personas que brindan su apoyo material o su protección, ya sea económica, política o social, a artistas de cualquier tipo o a instituciones dedicadas a la promoción del arte y la cultura. Cuando hablamos de mecenazgo, nos viene a la memoria la Florencia renacentista que simboliza un momento en que florecieron las artes y en el que influyeron la presencia de los primeros mecenas, la familia Médici. Al principio representados por Juan de Cosme de Médici, el hijo y fue patrocinador financiero del arte de la familia, soportando valiosos artistas, arquitectos como Brunelleschi en la famosa, en el famoso domo de Florencia. Luego seguido por los papas León X, Clemente VII, Pío IV o Clemente XI. Más de dos reinas también fueron de la familia Médici, Catalina de Médici y María de Médici de Francia y así también lo hicieron dirigentes florentinos, miembros de las casas reales de Francia o Inglaterra. El término proviene de los tiempos de la Roma de Augusto en el siglo I antes de Cristo, cuando Cayo Mecenas adquirió fama como protector de las artes. Casi todo arte antiguo es resultado de encargos del poder político y religioso. Bueno amigos, pero volvamos al momento actual y hablemos de la recién aprobada ley de mecenazgo en la República Dominicana que todavía no ha comenzado a implementarse, pero estamos en vía de ponerla en ejecución. Ya el presidente designó mediante decreto al coleccionista Alberto Cruz y a la actriz María Castillo como consejeros gestores culturales del Consejo Nacional de Mecenazgo Cultural. Para conversar sobre todo este proceso y sobre cómo beneficiará el arte y la cultura dominicana esta ley de mecenazgo, hemos invitado a dos personas muy vinculadas tanto al arte como a la estructuración y acompañamiento de esta ley. Nos referimos a Avil Peralta Agüero, gestor cultural, crítico de arte y curador. Avil Peralta es además miembro del Consejo Nacional de Cultura, del Comité Seleccionador del Premio Nacional de Artes Visuales y del Comité Organizador de la Bienal, entre otros. Y se desempeñó durante 15 años como director de la Oficina Técnica de Cultura en la Cámara de Diputados. Vía Zoom desde Santiago de los Caballeros nos acompañará Edwin Espinal, abogado, catedrático y escritor. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Amigos, ya estamos en el estudio con nuestros invitados, Avil Peralta y Edwin Espinal. Bueno, Edwin está desde Santiago, pero lo tenemos vía Zoom. Así que les doy la bienvenida a ambos y qué bueno, Avil, tenerte aquí finalmente con esta ley de mecenazgo. Yo diría que a punto de despegar con su implementación, señores. Vamos a explicar aquí cuáles son los objetivos fundamentales de esta ley, qué falta para comenzar, cuál ha sido el proceso. Tanto Edwin como abogado, como Avil Peralta como gestor cultural han estado muy vinculados desde el principio con esta ley. Yo quiero un breve recuento, Avil, primero, para que nos traslademos al presente. ¿Qué hay tanto de qué hablar y cómo esto puede beneficiar al sector cultural y a los artistas directamente? Gracias, Mónica. Por fin estamos juntos para hablar de Mecenazgo. Lo primero que quiero decir que es un privilegio compartir espacio con el amigo Edwin Espinal y quiero decirle al país, para que no se extrañen, que Edwin Espinal fue un cercano colaborador en uno de los procesos más dramáticos de aplicación del proceso de la ley, que fue que en plena pandemia, cuando yo estaba redactando lo que sería el anteproyecto, o no, ya el proyecto de reglamento para el Ministerio de Cultura y la administración de don Eduardo Selman, pues Edwin fue de los colaboradores de la mesa técnica de consulta e hizo unos aportes fundamentales para el reglamento de aplicación de la ley de Mecenazgo, que posteriormente pasó al Poder Ejecutivo y entonces ya conocemos cómo el presidente Abinader lo emitió el decreto correspondiente. Pero quiero hacer, Mónica, un brevísimo pasaje histórico en lo que tiene que ver con República Dominicana. El tema del Mecenazgo de la República Dominicana no es extraño a los dominicanos, no es extraño al sistema cultural dominicano, porque hay un estadio del Mecenazgo, que es el Mecenazgo institucional. Y nosotros tuvimos, digamos, un ángel durante la dictadura, que fue Rafael Díaz Níez, aquel hombre que tuvo el coraje, la inteligencia intelectual de convencer al dictador Rafael Leónidas Trujillo de que estimular y formar las instituciones culturales, si se iba a hablar de desarrollo nacional, era fundamental. Y se crearon todas las instituciones culturales que hoy día tenemos en aquel momento, Rafael Díaz Níez. Y ya en el periodo más moderno, pues una de las acciones de Mecenazgo de mayor impacto fue la iniciativa de don Charles Bludor con la creación de Alto de Chabón y aquella alianza estratégica con el Central Romana, Golf and Western, etc. Y bueno, su hija Dominique Bludor lo ha continuado hasta un punto tal que Alto de Chabón es una marca académica de referencia mundial. Y además ya no solo en la Romana, sino también ya anclado en Santo Domingo con toda una universidad. Y para que la gente tenga una idea de la importancia del Mecenazgo y la productividad del Mecenazgo, tenemos el modelo de Freddy Ginebra, que como él dice, fue pidiendo. Dice, aquí la gente no sabía pedir, yo enseñé a pedir. Pero eso que él llama a pedir no es más que gestión cultural. Gestión cultural. Y hoy día, Casa de Teatro, por igual, es un referente internacional de lo que son las casas de cultura, ese tipo de casa urbana como Freddy Ginebra. Pero si nos desplazamos a Santiago de los Caballeros, tenemos unos pioneros allí. El grupo de León Jiménez, la familia León Jiménez y su famoso concurso de arte de León Jiménez. Y hoy día, con un centro cultural que igualmente es un referente en América Latina. Y la importancia de ese concurso que dio a la luz con lo que es hoy el centro de León Jiménez. Así es. Ese fue el motor. El concurso fue el motor. Pero ya en el siglo XXI, pues tenemos al centro cultural Pereyó, como aquel visionario, nuestro querido don Rafael Pereyó, tuvo la visión de crear el centro cultural Pereyó, que es el alma y corazón del sur en materia cultural, con una infraestructura arquitectónica extraordinaria. Y ya más reciente, en términos urbanos, pues tenemos el centro cultural Mirador Santo Domingo, con Doña Purísima de León. Y en el Cibao Central, la fundación Cándido Bidó, de nuestro gran mecenas, don Cándido Bidó, que entregó alma y corazón. Y en tiempos, digamos, dos décadas atrás, la fundación de arte Arawak, nuestra querida Mildred Canahuate, una acción de mecenazgo extraordinaria en favor del dibujo y de las artes visuales. Y en el ámbito del teatro, bueno, pues ahí tenemos la Fundación Sinfonía. La Fundación Sinfonía es un modelo de la importancia del mecenazgo, del amor y de la pasión por el arte y la cultura. Igual el teatro, la danza, la artesanía. Es decir, ha habido una tradición de mecenazgo en la República Dominicana. Indudablemente. Y como tú muy bien señalas, Avile, el hecho que se esté colando hacia los pueblos es un gran sueño en la República Dominicana. Un pueblo de tanta iniciativa, de tanto arte y tantos muchachos valiosos que tenemos en los pueblos y que muchas veces no tienen esas oportunidades de llegar a la capital donde pudieran tener más oportunidades. Y estos centros les puede canalizar exposiciones, formación, muchísimas iniciativas importantes. Y ahora esta ley de mecenazgo. Así es. ¿Cómo viene a reforzar lo que sería el poder accesar a estos fondos? Y quiero darle la oportunidad a Edwin Espinal, que está vía Zoom desde Santiago. Edwin, para que tú nos hables cómo ha sido, así como Avile ha hecho un recuento de este proceso anterior a lo que es la ley de mecenazgo, ¿cómo ha sido ya tu participación como abogado para que esto pueda llegar de una manera legítima, vamos a decir, a lo que son artistas individuales? Vamos a hablar de muchas cosas en este programa, inclusive cómo también museos, instituciones gubernamentales también pueden accesar a estos fondos, incluso internacionales. Háblame sobre esto, Edwin, luego nos vamos a la pausa y ya entramos de lleno a cómo, cuáles son los objetivos principales de esta ley y en qué momento nos encontramos actualmente. Gracias, Mónica. Avile, saludos. Mi participación, como indicó Avile, se fundamentó de manera puntual en el reglamento de aplicación de la ley para desarrollar aquellos aspectos que la ley establecía como normas puntuales, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de las características de los proyectos, a cuáles proyectos y programas debían ser objeto de declaratoria de interés cultural por parte del Consejo de Mecenazgo, desarrollar más ampliamente los requisitos de forma y de fondo de presentación de los proyectos, afinar aquella diferencia entre mecenas y patrocinador y los favorecimientos que en su provecho establece la ley, articular el aspecto referido a la permisología y al desarrollo que está disperso, si se quiere, en el contenido de la ley y en el reglamento se concentra mucho más. Lo referido a la precalificación, a la socialización de los proyectos, la eventualidad de su suspensión o cancelación, lo referido al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, que es la otra herramienta de apoyo al Mecenazgo que plantea la ley y algunas observaciones puntuales que se le hicieron a un primer borrador y que Avile tuvo a bien acoger antes de ser sometido al Poder Ejecutivo para su dictado. Bueno, y entonces, hablando de esto a que se refiere Edwin Espinal, ¿qué tan difícil que es una preocupación que tenemos muchas veces los dominicanos cuando pudiéramos tener acceso a algún fondo, a alguna permisología? ¿Qué tan complicado es, tú hablas de una precalificación, qué tan complicado es precalificar, que esos mecenas y patrocinadores de que tú hablas, existe una diferencia? ¿Cómo va a funcionar esto para que estos mecenas pudieran animarse realmente a participar con la exención de impuestos? ¿Quiénes pueden accesar? Vámonos a la pausa y venimos a explicar de una manera más entendible realmente cómo poder participar y ser beneficiarios de estos fondos. Volvemos de inmediato. Hablamos, amigos, de la ley de mecenazgo. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes pueden accesar a él? Bueno, todo esto lo vamos a ver en este programa con Edwin Espinal vía Zoom desde Santiago y a Bill Peralta aquí en el piso con nosotros. Habló Edwin Espinal en su intervención sobre un consejo solidario. Fondo. Fondo. Fondo solidario para la cultura. Es correcto. ¿Qué es este fondo? ¿De dónde sale este dinero? ¿Qué tiene que ver con la ley de mecenazgo? Bueno, primero debo decirte que he conversado mucho con Edwin sobre esto. Hay un sector de la cultura que de manera, vamos a decir, poco informada, tiene la falsa creencia que el eje central de la ley es la exención fiscal, la desgrabación fiscal. Nada más lejos que eso. Hay un documento ahí de un estudio que yo hice de la ley que identifica 21 ejes de beneficio directo en favor de los gestores culturales y los artistas. Uno de ellos es el Fondo Solidario, por eso se llama Solidario de Apoyo a la Cultura. Para que se tenga una idea, en México se llama Fondo para las Artes y en los Estados Unidos Fondo Nacional para las Artes. En México, Tobar y Tobar, el gran gestor mexicano, padre del mecenazgo allí en México, le terminó llamando el Banco del Arte porque los niveles de acumulación económica fueron tan altos que, bueno, se convirtió en un fondo poderoso. ¿Por qué razón? Porque la ley, conforme la ley y su reglamento, ese fondo se nutre, vamos a decir, en una pirámide desde las donaciones especiales y extraordinarias que puede hacer el Poder Ejecutivo, entiéndase, la Presidencia de la República, como cualesquiera de las demás donaciones en cadena que instituciones, por más disímiles que pudieran ser, puede ser hasta el Ministerio de Salud, puedan hacer ese fondo para, por ejemplo, implementar un programa de acción cultural y de estímulo a la cultura y el arte en el Sistema Nacional de Salud, haciendo murales en los hospitales, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Pero puede ser para el ballet, puede ser para el teatro, la artesanía. ¿Está contemplado alguna donación de la Presidencia desde ya para esto? Bueno, para arrancar la Dirección General de Mecenazgo, obligatoriamente se necesita un aporte especial de la Presidencia de la República. Pero, ¿qué pasa? Que ese fondo, conforme la ley, también prevé, además de las donaciones que pudieran venir del sector oficial, las donaciones libres de ciudadanos y ciudadanas y de familias donantes, que, por ejemplo, una sucesión familiar que han heredado 20 millones de pesos, después de la determinación de heredero, uno o dos hermanos o dos hijos, la madre o la viuda, el que fuera, dice, mira, nosotros hemos estado vinculados, nuestro padre estuvo vinculado toda la vida al teatro. Vamos a donar un millón de pesos para el desarrollo del teatro y lo dona al fondo. Yo siempre pongo un ejemplo. Don Pepín Corripio hace seis años hizo una donación pública de 200, de 100 millones de pesos. Todos lo vimos aquello y fueron redistribuidos entre distintas ONG, instituciones, incluyendo algunas culturales. Si la ley de mecenazgo hubiese estado vigente, pues de seguro que don Pepín hubiese especializado 10, 15 o 25 millones para el fondo. Pero más recientemente, cuando el presidente Abinader se instaló en medio del drama de la pandemia, se especializaron, desde uno de los órganos importantes del gobierno, 100 millones de pesos para las orquestas, pero no llegó nada a los grupos culturales. Si el fondo hubiese existido y la ley de mecenazgo hubiese estado en vigencia, esos 100 millones de pesos no se quedan en orquestas, sino que hubiesen llegado a todos los estamentos del sistema cultural dominicano. Entonces, el fondo prevé eso. Pero además, la propia ley identifica porcientos que llegan al fondo por la aplicación de la misma ley. Y es bueno establecer que no es verdad que la ley es compleja. La ley es fácil. Lo que pasa es que el sistema cultural dominicano, Mónica, y tú lo sabes, hemos estado, hemos, porque me incluyo, muy anarquizado, muy desordenado, muy en diatribas, y entonces no nos hemos ocupado de organizarnos. ¿Qué viene a ser la ley? Que la ley, sin obligarte, sino por mandato de la ley misma, hay que estar organizado. Hay que organizarte en el teatro, hay que organizar el ballet, hay que organizar las artes visuales, hay que organizar esto, hay que organizarlo. Quiere decir, constituirte en ONG, organización sin fines de lucro, no gubernamental, pero también convertirte en empresa. Las pymes, una de las grandes virtudes que tiene la ley de mecenario es que identifica las pymes como un motor de desarrollo y capitalización de la cultura, abarcando todo lo que es la economía, naranja y la industria naranja. Por ejemplo, oye lo que dice la ley, que si tú tienes una compañía de teatro, una compañía de teatro o una compañía de ballet, y entonces ahí tú tienes tantos trabajadores porque tienen que fabricar vestidos, tienen que fabricar maquetas, tienen que hacer esto, todo lo otro, bueno, pues tú te constituyen una micropymes, pues la ley prevé acceso a fondos públicos con garantía del Estado a través del Consejo Nacional de Mecenario. Es decir, la banca pyme está obligada, todos esos buenos proyectos excelentes. Entonces hay que inscribirse. No, todos esos buenos proyectos que tiene industria y comercio a través de pymes tienen que tomarse en cuenta para las pymes culturales, que no estamos incluidos o en un nivel muy bajo. Entonces, ¿cuál es el puente? ¿Cuál es la dinámica? Que si Mónica es presidenta o gerente de una pyme y quiere accesar a los fondos pymes de desarrollo cultural a través de la ley. Bueno, lo primero es, tiene que tener un proyecto. Ese proyecto se remite a la Dirección General de Mecenazgo. La Dirección General de Mecenazgo, con sus técnicos, hace lo que se llama una calificación. O sea, hay que estar calificada en la Dirección de Mecenazgo. Definitivamente, definitivamente. La Dirección de Mecenazgo, con sus técnicos, hace lo que le llama una especie de calificación de norma. Es decir, que tenga tu número de cédula, que tenga tu dirección. Y si todo eso está correcto, lo va a pasar a un, al Consejo Nacional de Mecenazgo. Y este, a su vez, va a tener los CTE, que son los comités técnicos especializados. Es decir, si va, si es un proyecto que tiene que ver con las canteras de Puerto Plata para modelado de escultura con rocas de esa zona, pues va a ir al sector que tiene que ver artes plásticas. Y entonces, como el sector artes plásticas, los técnicos, los especialistas, saben lo que cuesta cada cosa, entonces lo va a evaluar. Por si fuera teatro, por igual. Si fuera ballet, por igual. Si fuera artesanía, por igual. Pero si es una compañía nueva, pues también lo va a hacer en cuanto a las proyecciones. Por supuesto. O estas personas que todavía no han comenzado y quieren constituirse, pudieran tener escollos porque no tienen un historial. No, no. Tienen que constituirse. Esa es la condición. No, ya luego de constituido. Bueno, luego de constituido, ya simplemente es diseñar con su equipo un proyecto X, someter ese proyecto y ese proyecto va a cumplir el proceso hasta la calificación. Después de calificación, entonces se le emite un certificado de interés cultural. Y ahí entra Edwin Espinal, la especialidad de Edwin Espinal. Uno de los aspectos doctrinarios que tiene la ley es el derecho de autor. Eso te iba a decir, qué tan protegido que es este proyecto. Y vamos entonces a darle la palabra a Edwin. Es doctrinario en el sentido de que si un proyecto es violatorio de algún eje de los derechos de autor, simplemente se lo van a devolver. Pero no se lo van a rechazar, van a conectarse con ese gestor cultural para que haga mejoras. Y no solamente eso, Abil, también te pregunto, si tú expones un proyecto y está en precalificación, también queda cubierto tu propio derecho de autor. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muy bien dicho por ti. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Mecenazgo, después que tú tienes el certificado de interés cultural, vamos a usar la palabra para convertirlo en una marca y venderlo, lo sube al portal para dominio público y para que tanto mecenas como patrocinadores corporativos, individuales o familiares se interesen por eso. Y ahí Edwin puede explicar muy bien el tema. Edwin, qué buena exposición ha hecho Abil Peralta. Tú como abogado, según ha explicado... Y especialista en derecho de autor. Exacto, especialista en derecho de autor. Según Abil ha explicado, no es tan complicado. Pero los dominicanos, por todos los procesos que son tan largos en nuestro país, tenemos miedo muchas veces hasta de iniciarlo. Explícanos, si es una compañía que ya existe, que ya ha trabajado en arte y por otro lado una compañía que todavía no existe, que no ha trabajado pero tiene, pues, que está preparando un proyecto para participar o lo va a preparar, no sé. Los ejemplos, cómo, cómo se hace esto y cuáles son los pasos hasta ya, pues, cuando esto esté, ya el proceso esté, que todavía no ha comenzado, es bueno reiterarlo, cómo va a accesar los fondos que Abil comenzó a explicar que pudieran venir desde este fondo o directamente presentarlo a un mecenas o patrocinador, vamos a decir, una compañía, no sé, de cualquier tipo en nuestro país, que también incluye lo que es la exención de impuestos, que como muy bien ha dicho Abil Peralta, muchos creemos que solamente se circunscribe a esto y no es así. Adelante, Edwin. Sí, ciertamente, como indica Abil, hay mucha aprehensión en el sector cultural con respecto a la forma en la cual se podrá proceder por ante la dirección de mecenazgo y el consejo de mecenazgo. Pero recordemos que tenemos una experiencia ya de más de 10 años con la ley de cine, que tiene una estructura similar, aunque la forma de tecnología es distinta, pero todo comienza en el ámbito del mecenazgo con una convocatoria para la presentación de los proyectos con carácter anual que va a realizar el director de mecenazgo entre los meses de enero y abril de cada año. Los participantes deben inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios de manera tal que esto va a revelar el país cultural que tenemos. O sea, todo aquel que pretenda ser beneficiado con fondos para un proyecto cultural va a estar visibilizado ahí, como pasa con la ley de cine. Todo el que hace cine en República Dominicana está visibilizado a través de la CineCine. Los proyectos se pueden someter en cantidad de hasta tres por periodo. Los beneficiarios con proyectos en curso no pueden presentar proyectos en un periodo posterior y habrá, como lo prevé el reglamento, un sistema de apoyo a la creación de proyectos culturales dentro de la dirección de mecenazgo que va a servir como una unidad orientadora para la conformación de los proyectos. Los proyectos van a ser evaluados y calificados por el director de mecenazgo con el soporte de esos comités técnicos a los que hacía referencia Abil, que van a corresponder a cada área integrado por tres especialistas en la materia correspondiente al proyecto de que se trate. Va a ser sometido, una vez calificado por el director de mecenazgo con el apoyo de sus comités, al Consejo Nacional de Mecenazgo para que este sea el que haga la declaratoria de interés cultural de acuerdo a lo que prevé la Constitución. Y el Consejo de Mecenazgo va a tener un movimiento bastante continuo en el tiempo porque se debe reunir conforme el reglamento el último jueves de cada mes. O sea que esto va a ser friendo y comiendo, friendo y comiendo, presentándose proyectos uno detrás de otro. Ya una vez se tiene el certificado de interés cultural, esa va a ser la carta de presentación de los gestores culturales para que ellos puedan someterlos ante los mecenas para que puedan entonces acceder a fondos. O sea, Edwin, Abil, que una persona o una institución que no tenga esta carta de aprobación de interés cultural nacional, le va a ser un poco más difícil ese certificado no va a poder. Le va a ser un poco más difícil presentar el proyecto y que un mecenas lo apoye. Pero ya siendo el proyecto validado, avalado por el Estado a través del Consejo de Mecenazgo, probablemente que los fondos van a fluir de manera mucho más rápida. Entonces, vamos a repasar de nuevo, ¿qué tiene que tener esa microempresa, esa entidad? Porque creo que puede ser una persona también, un artista. Sí, individual. ¿Qué tiene que tener para que se le dé esa certificación de que es merecedora de esos fondos? Para que tenga una idea, en el caso de las individualidades, la ley establece que si eres un artista, vamos a decir un coreógrafo, pero no va a optar vía tu compañía, dice la ley que lo que tiene que vivir cinco años en tu taller o en tu residencia o donde tú generas ese proyecto. Es decir, porque una persona, asumo que los comités técnicos especializados y la dirección de mercenaje evalúan que es una persona jurídicamente estable, que tiene domicilio, que tiene residencia, que tiene un historial de trabajo probado en su biografía, que es uno de los componentes de rigor. Y hay algo, sumando lo que dice Edwin, y es que la dirección de impuestos internos, y esto es muy importante, que tiene que ver con la desgrabación, te va a emitir o va a emitir en favor de ese proyecto ya certificado por el Consejo, un certificado validando la exención impositiva. Lo que quiere decir que Mónica Bermúdez va a pedir apoyo, entonces va a tener tu certificado, o sea que va a lo seguro, no a una aventura, va a lo seguro. Y otra cosa es que Bermúdez puede perfectamente apoyar tres, cuatro o cinco proyectos al mismo tiempo. Y tendrá su exención. Obviamente, porque tiene un certificado. Tiene un tope, tiene un tope de cantidad, de la exención fiscal. Sí, en el reglamento se establecen una serie de topes para que el dinero rinda, para que el dinero, por eso Edwin decía de que en una segunda convocatoria determinados proponentes no pueden estar porque hay que ejercer la democracia. Claro, claro. Edwin, entonces volvemos al protocolo. Un artista puede ir por su parte, una compañía establecida que ya tiene muchos años puede ir por su parte, una compañía que se vaya a conformar ahora también puede ir por su parte. ¿Cuáles son esos requisitos, volvemos a decir, para poder primero participar? Entonces se reconoce y luego se le emite el certificado y luego con este certificado se presentan los proyectos. Hazme otra vez la, vamos a decir, el cronograma. Bueno, en cuanto a las personas físicas, deben ser mayores de edad y deben ser autores de obras artísticas, obras literarias, obras de investigación, obras culturales, artistas, gestores, animadores, culturales, interesados que tengan vocación artística y cultural. En cuanto a las personas jurídicas ya organizadas como sociedades, bueno, como asociaciones sin fines de lucro, la ley ejemplifica asociaciones, fundaciones, clubes, museos, casas de cultura, escuelas de bellas artes, instituciones que conforme sus estatutos tengan por objeto dedicarse a asuntos culturales. O sea, eso es fundamental. O sea, el objeto de la figura de la persona jurídica, de la persona moral, tiene que tener como fin el desarrollo de asuntos culturales. Y también puede tratarse de personas físicas o jurídicas que acrediten condiciones o esas actividades dentro del ámbito cultural. ¿Quiénes pueden apoyar? Pueden apoyar tanto personas físicas como personas jurídicas, públicas, privadas, nacionales, extranjeras. En el caso de ser personas físicas o morales nacionales, tiene que estar al día en sus obligaciones fiscales frente a la BGI. El FOSAC podría fungir también como apoyo y el financiamiento puede ser total o parcial. Entonces, una vez ya se tiene el certificado de interés cultural emitido por el Consejo de Mecenazgo, entonces, una vez ya se obtienen los recursos por parte del mecenas, se le comunica a la dirección de Mecenazgo y al Consejo el monto y las características particulares de los aportes que se han efectuado en provecho de determinados proyectos. El origen de los fondos es verificado por la dirección de Mecenazgo, con respecto o contrastándolo con la ley de lavado de activos. Un 1% se va a destinar para alimentar el FOSAC de esos fondos que apoyen proyectos culturales. Y una vez ya se cumplió ese primer escalón en la dirección y el Consejo de Mecenazgo, entonces, para validar la inversión que hace el mecenas, ya ahí entra en juego la BGI. Y la BGI es la que va a expedir el certificado de acreditación en provecho del mecenas para la deducción de los impuestos, el 2.5%. ¿Cómo trabajará esto? ¿Qué tiene que dar la compañía que recibe estos fondos? Porque, por ejemplo, en la ley de cine, esta película va a producir dinero y no sé cómo se devuelve. ¿Qué se devuelve una vez? Porque si es un, no sé, si es una casa de arte, pudiese devolverse con la venta de los cuadros, o no se devuelve si es para desarrollo de la comunidad. ¿Cómo trabaja esto? No, fíjate, hay una distinción entre mecenas, mecenazgo y patrocinio, patrocinador. En el mecenazgo, el aporte se realiza a título de donación. Y siendo título de donación, esa contribución no está condicionada a una retribución económica o material a cambio. O sea, el beneficiado con los fondos no tiene que devolverle al mecenas. Y en el caso del patrocinio, igualmente se entiende que no debe existir una devolución a cambio. Porque en el patrocinio, la diferencia clave está en que el patrocinador apoya el proyecto cultural para potenciar su marca, para visibilizar su marca. De manera que en ninguna de las dos situaciones habría una retribución en provecho del benefactor. Otra pregunta interesante. Así como se califica el que recibe el apoyo, se califica también el que va a dar el apoyo. ¿Hay algunos requisitos en cuanto a las compañías, personas físicas, que van a ofrecer ese apoyo para que puedan hacerlo y descontarse de sus impuestos? Sí, como decía, deben estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales ante la DGI. Y la dirección de mecenazgo igualmente verificará el origen de los fondos. Entonces, ya en vinculación con la unidad de análisis financiero, es la que tiene el control con respecto al lavado de activos de la República Dominicana conforme la ley. Abil Peralta también me ha hablado de acceso a fondos internacionales. ¿Cómo es esto, Abil? ¿Fondos internacionales de qué tipo, de dónde vienen, cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí, mira, en el lenguaje de la economía mundial se llaman fondos de cooperación internacional. Los aportan las agencias de organismos multilaterales que rigen a nivel global. Digamos que el más popular, el más conocido, es el del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha puesto, vamos a decir, su ojo sobre la economía naranja, sobre las industrias creativas y culturales. Pero hay fondos en el Fondo Monetario Internacional, hay fondos en el Banco Mundial, hay fondos en la UNESCO, hay fondos en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, y hay fondos en la Agencia de Cooperación Española, la Agencia de Cooperación Japonesa muy activa, y están los fondos de los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando actualmente con estos fondos? Mira qué pasa, o sea, los fondos de USAID, mira qué pasa. La República Dominicana desde hace décadas, a través del Ministerio de Educación antes, no sé, actualmente, suele recibir muchos fondos que provienen de la cooperación internacional identificando determinados proyectos. Pero en la medida en que se ha ido modernizando la gestión del Estado, esos fondos se han hecho múltiples para medio ambiente, para política de género, para salud, para agricultura, etcétera, etcétera. El sector cultural ha sido el más marginal, pero automarginal. Es decir, nosotros no tenemos la tradición de hacer las diligencias frente al Estado de lo que nos corresponde. Tanto es así que tenemos una ley moderna, que es la ley de acceso a fondos públicos por organizaciones sin fines de lucro, a la que el Estado Dominicano le da cada año alrededor de 4 mil millones de pesos y ese dinero se queda en cooperación internacional, género, medio ambiente, salud, etcétera. El sector cultural apenas llega quizás a un 20%. Entonces, nosotros tenemos un comportamiento errático en ese sentido porque vemos al Estado distante de nosotros. No obstante, yo siempre he dicho, los presidentes que hemos tenido en los últimos años han puesto su ojo sobre la cultura. Nosotros somos quienes nos hemos distanciado. El sistema político nos ha visualizado y nos ha apoyado. Tanto es así que la Constitución de la República establece por primera vez el artículo 64 del derecho a la Constitución. No hemos hecho uso nada, nulo. ¿El derecho a la Constitución en qué sentido? El derecho a los derechos culturales en la Constitución. A los derechos culturales en la Constitución. Pero más aún, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el apartado 6.24, me parece, está claramente definida la importancia de la cultura para el desarrollo sostenible del Estado Dominicano. No lo hemos explotado. Pero más aún, la 4100, que es la ley que crea la Secretaría de Cultura, hoy Ministerio, preveía desde esa época, desde el 2000, el mecenazgo cultural. Y además, el ejemplo que nos ha dado el Congreso, donde cinco presidentes de la Cámara de Diputados y dos presidentes del Senado de la República tuvieron un apoyo sostenible y permanente de todos los partidos políticos para que esta ley se hiciera realidad. Pero ahora está sucediendo lo siguiente. El presidente de la República está solo. Está solo apoyando el mecenazgo. Sistemáticamente, el presidente Medina, por igual, apoyó con la promulgación de la ley. Y nosotros seguimos en actitud contemplativa y pasiva. Quiere decir que necesitamos que el sector cultural, y lo he conversado mucho con Edwin, se convierta en un motor de autoapoderamiento de la ley porque es la última, es la única oportunidad que tenemos de que el sistema político nos visualice y nos siga dando ese apoyo. Y el presidente Luis Abinader ha declarado públicamente la importancia que le da al arte y a la cultura en el país y ofreciéndoselo a los ciudadanos en todas las etapas de sus vidas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cuánto hemos aprendido de esta ley de mecenazgo cultural que pronto tendremos ya en la República Dominicana que podremos accesar a ella? Abil, Edwin, ¿en qué momento estamos? ¿Qué falta? ¿Cuándo arranca esto de lo que hemos hablado hoy? Mira, durante la inauguración de la exposición inmersiva de Iván Tobar, el presidente Abinader hizo un pronunciamiento que nos dejó a todos sorprendidos y fue que anunció formalmente la pronta designación de los dos consejeros que completan la matrícula de ocho miembros del Consejo Nacional de Mecenazgo. Fueron designados el coleccionista de arte y gran mecenas, don Alberto Cruz, presidente de Excel, y la gestora cultural y primera actriz, María Castillo. Ellos dos son nuestros representantes ante el Consejo de Mecenazgo. Los demás, la propia ley establece quiénes son. ¿Qué está faltando? Bueno, simplemente que el Consejo de Mecenazgo sesione, designe una terna que puede ser de dos, tres, cuatro, lo que ellos determinen, y entonces de ahí eso le sea remitido al Poder Ejecutivo para que el señor presidente de la República designe al director general de Mecenazgo. Y después de designado que el propio Poder Ejecutivo, conforme la ley, pues inicie los trámites correspondientes para local, designar funcionarios, etcétera, etcétera. Pero no quiero concluir sin antes hacer un acto de justicia. Y es decir que esta ley es gracia a que el proponente primario, como tú dijiste en tu introducción, Manuel Jiménez, en su condición de diputado, tuvo esa idea. En ella trabajamos el Carlos Santos Durán, Manuel Jiménez y yo como redactores, y en el reglamento un equipo multidisciplinario donde también participó el gurú del Mecenazgo chileno, Cristian Antoine. Pero hay un gestor político que hay que decir aquí, que es el senador Franklin Romero, que en su condición de exdiputado, hoy senador de la República, asumió con coraje frente al presidente de la República hasta llevar la ley a donde estamos actualmente. Bueno, qué buen recuento, Edwin. ¿Qué falta? ¿Qué más falta para que esto sea una realidad? La verdad es que quisiéramos ver que, como dice Avila, hay fondos inclusivos que se pierden, cuestiones que se podrían hacer, artistas que podrían progresar, instituciones por el bien de la comunidad. ¿Qué nos falta, Edwin? Nos falta, bueno, echar a andar la dirección del Mecenazgo y de manera fundamental un amplio plan de sensibilización entre mecenas y el país cultural. Y con respecto al país cultural, igualmente se necesita capacitar para que se conozca cómo articular proyectos, cómo presentarlos ante el consejo y la dirección del Mecenazgo, pero al mismo tiempo cómo someterlos para hacerlos atractivos a los mecenas y patrocinadores. Exacto. O sea, así como pasó con la ley de cine, que estábamos en el 2010 y ya tenemos una vasta experiencia, lo mismo va a pasar con la ley del Mecenazgo. O sea, se necesitará una toma de conciencia de qué se necesita para poder someter los proyectos reiteros, pero al mismo tiempo esa mecánica se irá prendiendo con el tiempo. O sea, no nos podemos desesperar, frustrar tampoco. Otra pregunta que se harán personas que quizás no tienen tanta sensibilidad por el arte o cualquiera. Este dinero que se invierta, que se va a deducir de los impuestos, lo va a perder el Estado, que le va a entrar a las arcas públicas para otras cosas. No lo pierde. No lo pierde. En el lenguaje de la gestión cultural se dice el Estado es un inversor de la cultura. Es decir, deja de recibirlo en las arcas, pero lo está invirtiendo en la comunidad cultural y por lo tanto en el desarrollo sostenible, la calidad ciudadana. Claro. La cultura tiene retorno. Pero extraordinario. Y más nosotros como ciudad privada de América, Edwin, nos quedan unos minutos. Eso, perdón, eso que ha dicho Abil también tiene un fundamento legal y es que la ley 4100 establece que los fondos invertidos en cultura tienen el carácter de gasto público social, de manera que no es un dinero que el Estado pierde, es un dinero que se invierte a través de mecenas y patrocinadores. Señores, la cultura tiene un retorno increíble, espiritual, material. Yo creo que cuando mira ahora con esta noche larga de museos como la ciudadanía completa a nivel nacional se volcó a los museos que no solamente tuvieron su acostumbrado recorrido interesantísimo, sino todos aquellos actos musicales, teatrales, de clases a los niños, como los grupos de merengue, de música clásica. Aquello fue una fiesta que disfrutamos todos. Y al final es para eso que trabajamos, ¿verdad? Así es. Porque ¿para qué trabajamos al final? Así es. Pues para tener este disfrute y este retorno espiritual. Así es. Hay un principio filosófico finalmente que dice que de no ser por la cultura, la humanidad fuera un antro de tribalización. Exacto. Porque estuviéramos dándonos golpes en las calles y palos volviendo a los espacios primitivos. Claro, y además volvamos a la base. Todos trabajamos para alcanzar este estadio de tranquilidad, de goce, de disfrute. Y ese disfrute se consigue a través de la cultura. A través de la cultura, amigos, es que podemos solazarnos y satisfacernos en lo que hemos trabajado, en lo que somos, en nuestra identidad dominicana que tanto amamos. Y que es un compendio de toda nuestra historia. Por eso, si la conocemos, la disfrutamos más. Muchas gracias a Bill Peralta. Muchas gracias a Edwin Espinal por este magnífico programa sobre la ley de mecenazgo que esperamos tenerla muy pronto y poder accesar a ella para muchos proyectos de arte, de cultura para nuestro país, para nuestra República Dominicana. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!